Hola, ¿qué tal? Nuevamente mis amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el actual campeón del mundo y líder del campeonato, me refiero al británico Lewis Hamilton. Bueno, como ustedes saben, se acabaron las intrigas en Mercedes y finalmente Lewis Hamilton renueva con el equipo Mercedes, renueva con el equipo alemán por tres años más. O sea, Hamilton se quedará en el equipo hasta el año 2018, estará en la casa, estará en la escudería alemana hasta el año 2018 y bueno, ya como les he dicho, se acabó la intriga sobre la renovación del actual campeón y bueno, todo esto ya se ha hecho oficial. Así que Lewis Hamilton definitivamente se queda en el equipo Mercedes hasta el año 2018. O sea, tres años tendrá Hamilton en el equipo. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera.